¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos una semana más a Campo, Valentino. Nos hemos venido hasta Torquemada para hablar del girasol. Estamos ya con Usa el girasol. Es ahora mismo un cultivo que está en su momento en la siembra, ¿no? Sí, ahora mismo es la fecha ideal para implantarlo. Y bueno, pues tenemos suficiente humedad, ya que ha sido generosa la lluvia de estos últimos días. Y ahora lo que nos falta es un poquito de temperatura para que remate la siembra. Usa está, por lo tanto, en ese momento de inicio de la campaña del girasol. No sé si se sabe cuántas hectáreas se pueden llegar a plantar aquí en la provincia de Palencia. Pues últimamente, en los últimos años en la provincia de Palencia, han rondado cerca de las 38.000 hectáreas. Y debido a la crisis de la guerra que hay en Ucrania, pues hay una demanda muy fuerte de girasol. España actualmente tenía que importar al pie de un 30% del girasol, ¿verdad? Y bueno, pues desde Bruselas, digamos que nos han dado para cambiar el barbecho que se hacía de siembra y meterlo en el cultivo del girasol. Que, dado las fechas, es el único cultivo que se puede prestar a ello. O sea, que se espera que este año haya más hectáreas de cultivo de girasol. Además de por la guerra de Ucrania, que es un motivo muy importante, ¿hay más factores que influyen? Bueno, a ver, efectivamente, el tema del girasol es un cultivo estratégico. Bueno, ya sabemos que es para el tema de cocina y demás. Pues es un cultivo, ya digo, estratégico. Y bueno, pues hay escasez ahora mismo, a nivel mundial se puede decir que hay escasez. Y a nivel nacional, pues ya digo que somos importadores netos de un 30%. Este es la situación como está. Y ahora estando como está, a nivel mundial, pues más todavía. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y a ver si somos capaces de, por lo menos, de sacar la producción nacional. Que será difícil, pero lo intentaremos. Ucrania, es verdad que además es una campaña en la que tampoco abunda o no hay demasiado agua en la provincia de Palencia. En los embalses, es verdad que la situación ha mejorado un poquito. Ya no hay tanto pesimismo como a principios de año. Pero bueno, es verdad que todo lo que se pueda ahorrar de agua es importante para esta campaña. Y el girasol no consume demasiada. Efectivamente, gracias a marzo, que ha sido generoso, y a abril, que también lo ha sido, pues bueno, pues ha habido reserva, esa poquilla reserva que podía haber a final para hacer cultivos de corta demanda, como es un girasol. Podemos estar hablando de 1.800, 2.000 metros cúbicos, una campaña normal de consumo de agua en el girasol, comparando con otros cultivos como maíz, remolacha o patata, que nos vamos a los 5 y a 6.000 metros cúbicos, que es una, ya multiplicando por 3 el consumo, pues encaja perfectamente, que se nos están juntando todos los males, el tema del agua, el tema de, bueno, pues la guerra, la escasez, entonces más difícil todavía, el más difícil todavía. Y ya digo que, a ver si podemos encajarlo, y ya digo, gracias al mes de abril que nos ha venido lluvioso, pues hemos podido a lo mejor ahorrar un 20 y un 30% de agua, que posiblemente nos venga justo para poder terminar un cereal y un girasol. Esperemos que así sea. Un papel muy importante, juegan también las materias primas, los fertilizantes, llevamos toda la temporada de Campo Palentino denunciando que se han disparado los precios, no sé exactamente qué coste tendría, por ejemplo, cultivar girasol en este sentido. Estamos hablando de una demanda muy baja, estamos hablando de unas necesidades, pues una tercera parte de un cereal, y al precio que está, pues es, bueno, pues es increíble, ¿no? Los costes han multiplicado, pues en este caso me parece que están en 300% por encima, el abono, a día de hoy, porque lo que marcaban los precios ayer no sirve para mañana. O sea, esto está cambiando, decimos que, bueno, pues es increíble, ¿no? O sea, es increíble cómo se está poniendo todo y no sabemos dónde puede llegar. Entonces tenemos que buscar cultivos que sean muy bajos en demanda de los impus, que al final son los que nos marcan a nosotros los costes económicos. Al final, si no es rentable, es inviable, ¿no? Bueno, entonces el tema del girasol para la demanda de abonos, igual que de fitosanitarios, es el cultivo que menos demanda tenemos, tanto en fitosanitarios como en abonos, y es al que más recurrimos. Sí que es cierto que con los modelos convencionales, pues se hace pegar unos volantazos de miedo, pero con modelos, digamos, de una rotación seria, es decir, pues un tanto por ciento ya planificado, bueno, pues no te hace llevar a esos volantazos y en dar que si ahora hago esto, que si mañana hago el otro, porque los costes de los impus están terribles. Entonces, con eso, bueno, pues tenemos unas pautas marcadas y podemos llevar un buen camino, ¿no? No pegarnos bandazos que no sabemos dónde vamos. Todo esto le hace ser un cultivo atractivo para los agricultores, sobre todo, pues este año hay mucha demanda, decíamos que tiene bajo coste en fitosanitarios, en materia prima, y además, pues no necesita excesiva agua en una campaña de riego que está siendo complicada. Entonces, es un cultivo muy atractivo, por eso decíamos al inicio de la entrevista que crecerán previsiblemente las hectáreas de girasol en la provincia de Palencia. Uce, hemos visto en los últimos meses imágenes de las estanterías en los supermercados de aceite de girasol completamente arrasadas. No sé cómo ha afectado eso al agricultor. Vamos a ver, el agricultor tiene su familia y nos afecta igual que a todos, ¿verdad? Nosotros tenemos que comer tres veces al día y al final, pues lo pagamos todos, ¿no? Y por eso digo que, bueno, que somos los primeros que estamos deseando de que esto se normalice, de que todo vaya a su cauce, que se corrijan todos los precios, porque al final es malo para todos, ¿verdad? Es un drama lo que se está viviendo en la zona de Ucrania y ese drama está globalizado y nos afecta a todos. Entonces, bueno, pues cuanto antes se normalice todo y por eso vamos a arrimar todos el hombro para ver si podemos salir de esta grave situación, ¿no? Y el agricultor lo que hace es poner todo de su parte para poder producir el máximo que se pueda para que en los lineales no falten esos alimentos. Y al final lo que hemos hecho también en la época de la pandemia, ¿no? Ha sido cuanto más dificultad hay, pues es cuanta más fuerza y más sacrificio pone el agricultor y el ganadero para sacar esto adelante. Y vamos a seguir haciendo esto. Pues se confían en que al final de la campaña del girasol se pague un precio justo al agricultor. Pues sí, esperemos que, bueno, que ahora mismo pues estamos hablando del abono, pero es que el gasoil hay que sembrar las tierras, el gasoil está multiplicado también por tres, es increíble, llenar un depósito de gasoil hoy pues te puede rondar los 600 euros, ¿verdad? Y es increíble, el año pasado estábamos hablando de 150. O sea que, bueno, pues hay que hacerlo lo más ajustado que se pueda e intentar solventarlo, ya digo, arrimando el hombro y todo, pero bueno, con mucha cabeza y porque al final tiene que salir rentable, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar que entre todos esto salga adelante. Pues hablábamos de esa rentabilidad, los márgenes son muy ajustados, tanto para agricultores como para ganaderos. Entonces, la maquinaria juega un papel muy importante y también es lo que vamos a conocer, ¿no?, durante este programa de Campo Valentino. Sí, al final la tecnología y la innovación, hablábamos hace unos años de que íbamos a ver en los próximos algo que no nos llegaríamos a imaginar, ¿no? Bueno, pues eso que no nos llegaríamos a imaginar está hoy en el campo y bueno, pues vamos a ver una serie de tecnología que nos va a leer una cantidad de parámetros que antes se podían solamente ver en un laboratorio y bueno, pues ahora mismo tenemos parte de ese laboratorio en la máquina, ¿verdad?, en la tecnología de esta máquina y vamos a ver pues cosas como por cada centímetro o cada metro cuadrado vamos a ver la materia orgánica que tenemos en suelo en tiempo real, vamos a ver la temperatura que tenemos en suelo porque también el girasol necesita una temperatura para poder germinar y nacer, ¿verdad? Bueno, pues la máquina o los sensores nos van a decir pues no estamos en una temperatura idónea, tenemos que tener un rango de 12, 14, 16 grados en el suelo y bueno, todo eso nos lo va a decir a tiempo real, nos va a decir la temperatura, nos va a decir la humedad, se va a colocar la profundidad de la semilla a la disposición de la humedad, o sea, si la humedad está a tres centímetros de la capa superficial, la máquina se va a regular automáticamente a buscar esos tres centímetros de humedad, bueno, pues una pasada, ¿no? Lo que hablábamos hace unos años decíamos que vamos a ver cosas que inimaginables, bueno, pues hoy lo vamos a poder ver. Casi, casi como una película de esas del futuro, ¿no? Que decíamos, casi esos coches voladores, pues parecido. Así es, así es, o sea, es increíble, pero bueno, esos parámetros nos les da, nos genera también mapas de materia orgánica que, bueno, que creemos que pueden coincidir con los mapas de rendimiento y georreferenciados, pero bueno, para eso estamos y en parcelas donde tenemos georreferenciadas vamos a hacer cruces de datos y vamos a ir viendo, y bueno, pues expectantes de lo que puede salir aquí, porque al final es futuro y va a redundar en la economía y en la producción a nivel mundial, vaya. Más cerca, ¿es mejor? Cuando algo es sostenible y ayuda a cuidar nuestros montes y nuestros campos, no es mejor. Cuando el producto es artesanal y está hecho a mano, no es mejor. Tu comercio de toda la vida y una sonrisa reconocible, no es mejor. Los animales que nacen de nuestro territorio, criados por manos de nuestros ganaderos cocinar platos procedentes de nuestras carnes más frescas de lechal, cordero y cabrito estar cerca de los tuyos no olvidar quién eres y quiénes de verdad son importantes en tu vida no es mejor. Cuidar tu entorno y ser fiel a las cosas que quieres. Un mundo en el que cuidas lo que tienes cerca no es mejor. Más cerca es mejor. Carne de lechal, cordero y cabrito, mejor de origen nacional. Pues ya estamos con Juan, que es quien nos va a hablar de esta nueva tecnología. Nos decía UCE, Juan, muy buenas tardes, que es como tener el propio laboratorio en la tierra, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un poco es eso. Creemos desde Precision que la única manera de mejorar lo que estoy haciendo es saber lo que estoy haciendo y poder medirlo. Entonces, es como bien decía UCE, tener un laboratorio. La única diferencia que tiene este laboratorio es que es en tiempo real, con información confiable y directamente en la cabina del tractor. Nos decía que a veces es una tecnología que hace unos años hubiera sido impensable, ¿no?, para el agricultor. Exactamente. Yo estudié, soy ingeniero agrónomo y hace unos años no hubiéramos ni pensado en tener esta información en tiempo real. Era todo análisis de laboratorio y esperar el tiempo que tardaban las muestras en llegar para poder tener algún dato. Hoy, con esta tecnología, lo que tenemos es, como te decía, información confiable, principalmente, y en tiempo real para tomar las mejores decisiones. Ahora mismo estamos en una tierra sembrada de girasol, pero sirve esta tecnología para cualquier otro cultivo, ¿verdad?, no solo para el girasol. Exactamente. Sirve, no para todos los cultivos, o sea, cereales no podemos hacer hoy por hoy. Estamos empezando a hacer cereales con esta máquina. Sí sirve para todos los cultivos que nosotros decimos grano grueso, como puede ser maíz, garbanzo, girasol, habas, sorgo, soja, bueno, y así. Juan, para que la gente se haga una idea en casa, exactamente, ¿en qué consiste esta tecnología de precisión? Bueno, esta tecnología de precisión planting es una plataforma en donde yo tengo en la cabina un monitor que va a ser el centro de cómputos de todos los sensores que tengo en la sembradora. En la sembradora, según necesidad del productor, voy a ir instalando distinta cantidad de sensores, cada uno va a hacer distintas mediciones y por ende me va a dar distinta información. Lo que yo quiero de estos sensores es poder contar con esa información y poder tomar decisiones mientras estoy sembrando y no cuando el cultivo ya se sembró y nació y me di cuenta que cometí errores. La idea de esto es no solo generar más rendimiento a través de mejores decisiones sino también empezar a optimizar los insumos que estoy poniendo en el campo. Creemos que hay que empezar a ajustar algunas de las cosas que se están haciendo, que el productor va a ser exitoso no solo por buenos cultivos sino por un uso razonable y sustentable de los insumos como puede ser fertilizante, semilla y combustible obviamente. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para ajustar mi siembra y que sea lo más precisa y eficiente posible me va a permitir poder alcanzar no más rendimientos sino los mismos pero ser mucho más eficiente en el uso de insumos y ahí va a estar mi renta. Mucho más eficiente y que el agricultor es como que le va guiando ¿no? Le va diciendo esto no se puede mejorar no se debe hacer así y puede ir mejorando durante la campaña y no esperar al año siguiente. Exactamente así. Yo voy a tener en la cabina ni siquiera en la campaña sino ese mismo día de siembra yo voy a saber qué estoy haciendo bien qué estoy haciendo mal y cómo puedo mejorarlo. Por ejemplo, tenemos un sensor de semillas que va en el surco afirmando la semilla como los afirmadores tradicionales la diferencia que tiene con los afirmadores tradicionales es que me va a ir midiendo por ejemplo materia orgánica en el surco temperatura humedad qué tan bien armado va quedando ese surco o si se está desmoronando sobre la semilla y eso me genera pérdidas de rendimiento y si tengo suelos con contenido de rastrojo cuánto rastrojo estoy teniendo en el surco porque todos esos valores más allá de que son muy buenos valores a tener en la cabina son valores que impactan directamente en lo agronómico del cultivo si yo tengo por ejemplo poca materia orgánica o mucha materia orgánica mi cultivo va a ser distinto si yo estoy poniendo mucho rastrojo en el surco por un problema de alineado del doble disco o con alguna cuchilla turbo que pueda tener también me va a impactar negativamente entonces la idea es contar con toda esta información de los sensores para decir bueno qué puedo mejorar qué estoy haciendo mal básicamente la premisa de cómo desafío lo que hoy estoy haciendo que puedo creer que está bien cómo lo mido y sé realmente lo que tengo que mejorar ¿cómo es Juan físicamente esta tecnología? ¿qué es lo que hay que instalar en el tractor para poder trabajar con ella? bueno en el tractor solamente instalaríamos la pantalla que es una pantalla propietaria nuestra en realidad toda la magia por decirlo de alguna forma está en la sembradora que es donde vamos a poner todos los sensores y tengo sensores que me van a indicar como te decía materia orgánica temperatura, humedad la estructura del surco cuántas semillas estoy poniendo si esas semillas que estoy poniendo son una falla un doble o está bien cuál es la distribución en centímetros de cada una de las semillas y a su vez un valor que para nosotros es de suma importancia agronómica que es el coeficiente de variación qué tan bien distribuidas están esas semillas o sea si yo quiero poner 6 semillas por metro si todas están a la misma distancia o tengo 90 centímetros vacío y 6 semillas en 10 centímetros porque vemos Juan por ejemplo que son 2 y 2 porque son diferentes que es lo que mide cada una eso sí eso hay que tomarlo con pinzas esta es una máquina experimental nuestra en donde nos gusta mostrar la comparación con la tecnología más tradicional que se viene haciendo hasta hoy y con la tecnología que tiene precision planting entonces en la mitad izquierda de la sembradora vas a ver por ejemplo un carro tapador tradicional con dos roditas de goma que es lo más usado sonalmente y del otro lado nuestro sistema de tapado de dos etapas de control automático que puede sonar muy sofisticado y complejo pero realmente en la cabina del tractor es como un semáforo verde está todo bien amarillo precaución rojo hay algo mal y tengo que tomar alguna acción eso es muy importante que luego el manejo sea sencillo una vez que ya se ponen en contacto o en sus manos los agricultores se instalan todo lo que haya que instalar y se ajusta todo que el agricultor sea o su uso sea fácil para el agricultor exactamente precision planting es una empresa de productores de agricultores pensada por agricultores y llevada adelante por agricultores todos en mayor medida siembran algo sembramos o tenemos algún pariente con campo entonces primero tiene que solucionar un problema real en el lote en el campo y segundo tiene que ser de fácil implementación y uso de nada sirve que esta tecnología para solucionarte un problema vos tengas que hacer un posgrado en una universidad tecnológica para poder usar la pantalla es súper sencillo delimito algunos valores que son de uso común de todos los productores por ejemplo decir cuántas semillas quiero poner por hectárea o cuál sería un valor para mí acorde de calidad de siembra y el sistema se ocupa de todo de forma automática Juan por ejemplo estamos en Valencia una provincia que cada comarca tiene unas características muy especiales tenemos desde la montaña Valentina el Cerrato son tierras que no tienen nada que ver pero hemos visto justo antes de empezar la entrevista cómo se puede ajustar a cada tierra de hecho tenía puesta una configuración debido a que hay que cambiarla para adaptarla a este terreno en el que estamos sí exactamente son pocas las configuraciones que hay que ajustar uno como usuario para cada suelo en este caso como se trata de algo mecánico como eran las cuchillas del carro tapador nos dimos cuenta que estaba configurada para una siembra por ahí con mucho menos contenido de piedra y vimos que acá teníamos por ahí un poco más de presencia de algunos cascotitos en superficie entonces lo único que hicimos fue desfasar esas dos cuchillas para que cumplan el mismo efecto pero no tengamos problema que alguna piedra se atore entre esas cuchillas pero después el resto eso es lo mecánico la parte más de sensores y de la tecnología más autónoma que tiene Precision Planting yo como usuario no tengo que ajustar nada en función de los ambientes sino que el sistema va a mantener una excelente calidad de siembra independientemente del ambiente solo va a ajustar todos los parámetros de momento esta máquina está ya aquí en Torquemada pero imagino que cualquier agricultor que quiera contar con esa tecnología en la provincia de Palencia puede ponerse ya en contacto con ustedes sí, por supuesto tenemos la página web de Precision Planting en España que es precisionplanting.es precision primero con C y después con S y Planting termina en ING si la buscan en Google va a aparecer esta máquina en realidad la usamos para ensayos use muy gentilmente nos cedió un pedazo de terreno y vamos a estar probando la máquina acá pero sí la idea es que esta máquina está disponible para cualquier productor que la quiera probar nosotros estamos obviamente la campaña de siembra es finita y tratamos de cumplir con todos porque no podemos estar sembrando en diciembre pero bueno sí, está disponible se pone en contacto con nosotros y si hay algún hueco un lugar y dentro de toda la logística nos cuadra podemos hacer algo Muchísimas gracias Juan por haber estado con nosotros y explicarnos esta nueva tecnología que se pone ya a disposición de todos los agricultores Muchísimas gracias Gracias a ustedes La Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León amplió el plazo para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común la PAC hasta el 15 de mayo para así facilitar lo máximo posible a agricultores y ganaderos la presentación de la documentación y tras las peticiones efectuadas por las organizaciones profesionales agrarias Por lo tanto el periodo de modificaciones de la PAC comienza el 16 de mayo donde podemos incorporar o dar de baja parcelas modificar superficies efectuar cambios de cultivos de variedad en girasol y realizar cesiones de derechos extendiéndose hasta el 31 de mayo El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León a través del Observatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas recomienda a los agricultores que vigilen sus parcelas de cereales ya que se han comenzado a detectar los primeros vuelos de adultos de Calamobius más conocido por tronchaespigas así como las primeras presencias de trips en este caso especialmente en trigos Es muy importante en caso de detectarse su presencia actuar con mucha rapidez pues de lo contrario los tratamientos pueden no resultar efectivos y mermar de forma muy considerable la producción de las parcelas afectadas Asaja Palencia ha tenido noticias de un producto que puede utilizarse para controlar las elevadas poblaciones de conejos concretamente se trata del arbalín FOS PT20 autorizado desde 2019 formulado a base de fosfuro de aluminio y fabricado en Europa por la empresa alemana Detia Freiberg la autorización indica que este producto ayuda a controlar la superpoblación de conejos y que debe ser usado en áreas no agrícolas ideal para autovías vías férreas y otros espacios no agrarios donde hay una alta concentración de madrigueras Asaja considera que este producto podría ser una solución que mitigaría los daños recurrentes que se están sufriendo en ciertas zonas donde incluso existen parcelas de regadío que los agricultores desisten de sembrar ya que no llegan nunca a ser cosechadas a pesar de soportar importantes gastos por ello se ha comunicado la existencia de este producto al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana así como a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León esperando que las administraciones hagan algo en las superficies de las que son responsables El palentino Pedro Medina Rebollo ha sido nombrado Vice Consejero de Políticas Agrarias Comunitarias y Desarrollo Rural y por lo tanto va a trabajar codo con codo con el nuevo Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León Gerardo Dueñas también palentino La trayectoria de Pedro Medina en los últimos 20 años ha estado ligada al puesto de director general de la PAC donde ha logrado el reconocimiento de todo el sector por su buen hacer desarrollando un gran trabajo en beneficio de los agricultores y ganaderos de Castilla y León y también aseguran desde Asaja fuera de nuestra comunidad es considerado uno de los mayores expertos en política agraria comunitaria del país desde Asaja Valencia se congratulan de esta elección pues consideran que Pedro Medina es la persona ideal para estar al frente de la PAC y el desarrollo rural que tanta importancia tienen en nuestro territorio Asaja, UPA y COAC en Castilla y León han registrado ante los Ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica así como en las Consejerías de Agricultura y la de Medio Ambiente un documento común en el que reclaman la defensa de los terrenos productivos de la región para uso agrario y piden que desde las administraciones competentes se detenga el afán de determinadas empresas privadas por instalar macroplantas generadoras de electricidad en superficies agrícolas ganaderas y de pastos las tres organizaciones agrarias reclaman una normativa específica que recoja la opción de la implantación de placas fotovoltaicas o solares incluidas las infraestructuras de evacuación de la energía solar o eólica exclusivamente en terrenos no aprovechables para la producción agraria al respecto a Saja COAC y UPA en Castilla y León consideran que las administraciones competentes en la gestión del territorio no pueden cruzarse de brazos y dejar que intereses económicos en muchos casos ajenos a nuestra comunidad autónoma prevalezcan sobre la soberanía alimentaria y busquen en terrenos agrícolas y ganaderos la superficie ideal según sus intereses para instalar placas fotovoltaicas o los destrocen atravesándolos con las líneas de evacuación Ucrania denuncia que Rusia está robando cientos de miles de toneladas de cereal en los territorios ocupados al sur y este del país lo que puede contribuir a complicar más el mercado de los cereales a nivel mundial además se teme que esta práctica vaya en aumento y que al final Rusia controle la mayoría de la producción de cereales ucranianos la guerra en este país ha alterado el comercio mundial de cereales provocando unas subidas espectaculares en los precios ante el temor a futuros desabastecimientos en los mercados el problema se agudiza todavía más y tenemos en cuenta que la futura cosecha también estaría seriamente comprometida por la guerra e incluso desde Ucrania se asegura que en los territorios ocupados solo se permite sembrar a condición de entregar a Rusia el 70% de futura producción Ucrania hasta la invasión rusa a finales de febrero era uno de los principales proveedores de cereales en los mercados mundiales a través de los puertos de Odessa y Nikolaev y hoy están sin actividad y bajo el control del ejército invasor Música Continuamos otra vez más y una vez más dando un último empujón al tema del seguro agrario. Lo primero que quiero recordaros es todos aquellos que no hicisteis el seguro bien porque no se interesaba, bien porque se os olvidó por la causa que fuera. Todos los que no hicisteis el seguro en el mes de octubre, noviembre o diciembre, tenéis ahora una segunda oportunidad para hacer el seguro de pedrisco incendio, lo que siempre hemos llamado el pedrisco incendio, el módulo P. Ese seguro es un seguro de daños en el que tenéis que fijar un rendimiento y tenéis que fijar una producción por parcela y el plazo de contratación está abierto. Sí que recordamos que este seguro P le hagáis un poquito antes porque ahora mismo no tenéis nada. Entonces al no tener el cultivo cubierto con ningún seguro, conviene adelantar un poco la contratación del seguro. También está abierto el plazo para hacer el complementario, para los que sí que hicieron el seguro en los meses de diciembre y noviembre, ahora podemos subir los kilos en caso de que sea necesario, que parece que el campo enfila bien. Y además, como nosotros habitualmente hacemos, tenemos la oferta del seguro de sobreprecio, en el que podemos subir el precio del seguro un poquitín a demanda de lo que el agricultor quiere para equipararlo un poco más al precio del mercado que hay actualmente. Si se te saltan las lágrimas cuando ves porrotear la carne a la brasa, eres un auténtico vaquero. Si llevas una alimentación equilibrada y no titubeas al pedir un entrecot para acompañar los espárragos, eres una auténtica vaquera. Si contribuís al desarrollo sostenible del medio rural eligiendo carne de vacuna europea, sois unos auténticos vaqueros. Hazte vaquero. Y por supuesto, un auténtico vaquero también come ensalada. Enjoy, it's from Europe. Así despedimos el programa de hoy, pero recuerden que volvemos la próxima semana aquí a Campo Valentino. ¡Gracias!